Las fuerzas del gobierno libio de unidad nacional inician su ofensiva final para expulsar al Daesh de la ciudad libia de Sirte. Unos mil soldados participan en esta última fase de la operación, que se desarrolla en los dos últimos barrios controlados por los yihadistas, ha indicado un portavoz del Cuerpo Armado Libio. Esta zona ha sido liberada, dice este soldado, y ahora las únicas que siguen bajo control de los combatientes del Grupo Estado Islámico son las zonas número uno y número tres. Estamos progresando continuamente. La cuenta atrás para la batalla decisiva ha comenzado. Sirte, situada a 450 kilómetros al este de Trípoli, es la principal ciudad controlada por el Daesh en Libia desde junio de 2015. Las fuerzas del gobierno libio de unidad nacional entraron allí en junio. Desde principios de agosto recibieron el apoyo de los bombarderos estadounidenses, lo que aceleró su progreso, aunque su avance hacia el corazón de Sirte se retrasó debido a atentados suicidas, minas y francotiradores.